Hola y bienvenido a este nuevo video para crear activos punto com, que son 10 frases del famoso inversor Peter Lynch, que tuvo un comportamiento extraordinario al invertir con un fondo de inversión de su propiedad. También es autor de un libro que se llama Un paso por delante de Wall Street y si te quieres dedicar a invertir, el título te da una de las claves, no ir por delante. La clave para ganar dinero con las acciones es no tener miedo. Y hablamos de algo que es primordial, el control de las emociones y el miedo es una emoción muy negativa porque paraliza. Hace que las personas pobres cuando inviertan pierdan dinero y cuando están ganando también pierdan porque salen cuando todavía la acción o el valor no ha terminado de ganar dinero. Por lo tanto, el miedo hay que desterrarlo y no desterrarlo, pero aprender a controlarlo porque el miedo puede servir para invertir y de hecho es útil. Todas las emociones son muy útiles, pero no hay que dejar que se desborden. Se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganar dinero. Y este es el enfoque de muchos de los grandes inversores como Warren Buffett, John Templeton, que invierten en valor a largo plazo, no de aquí para mañana como mucha gente que quiere hacerse rica de un día para otro. Pero si tú esperas el tiempo suficiente y la empresa que compraste la compraste a buen precio, es decir, había mucho valor por poco precio, pues es muy interesante. Es importante aprender que existe una empresa detrás de cada acción y solo hay una razón real por la cual las acciones suben. Las compañías pasan de una mala performance a una buena o las pequeñas crecen para convertirse en grande. Es importante entender que las acciones son empresas buenas para un empresa. Pero debes entender que por eso es tan importante antes de hacerse inversor haber tenido una empresa, saber los gastos que hay implicado, la importancia de la gestión, etcétera, etcétera. Como dice Warren Buffett, es muy importante conocer a las personas que dirigen la empresa. Con las personas que no saben invertir, generalmente lo más importante será el producto, cuando lo más importante es la gestión, las personas que dirigen la compañía. Si no analizas las empresas, tienen las mismas posibilidades de éxito que un jugador de póker apostando sin mirar las cartas. Es decir, aunque sea un pequeño análisis de tu inversión, debes hacer con las herramientas que tengas. Tampoco debes buscar la perfección en el análisis porque no existe. Invertir es un arte, no una ciencia. Las personas que tienden a cuantificar todo rígidamente están en desventaja. Pero en la inversión en valor debes usar tu imaginación para ver el futuro y esperar que tu futuro se cumpla. Tu predicción del futuro se cumpla. Es decir, nunca inviertas en una idea que no puedas ilustrar con un crayón, es decir, o con un bolígrafo, en una hoja de papel. Lo que dice Warren Buffett de nunca invertir en un negocio que no entiendas. La mejor empresa para comprar puede ser alguna que ya tienes en cartera. Es decir, si una empresa está haciendo lo que tú pensabas que iba a hacer, sigue comprándola. Sigue utilizando tu imaginación. No seas reacio a seguir aumentando tu inversión en esa empresa. Excepto en casos de grandes sorpresas, las acciones son bastantes predecibles en periodos de 20 años. En cuanto a si van a subir o bajar en los próximos dos o tres años, es lo mismo que rejar una moneda al aire. De nuevo tenemos la visión de largo plazo. Si dedicaste más de 13 minutos a discutir pronósticos económicos y de mercado, desperdiciaste 10 minutos. No te líes, ten tu propio sistema de inversión. Si te gusta la tienda, probablemente te va a gustar la acción. Es decir, predice el resultado de lo que va a pasar con la acción muy fácilmente sabiendo. Tú vas a un sitio, te atienden mal, llamas por teléfono y el soporte al cliente es malo, pues no interesa invertir en esa empresa. Y es una investigación que puedes hacer fácilmente. No puedes llamar por teléfono a la compañía, puedes visitar su tienda, puedes hacer una reclamación y ver qué pasa. Y entonces tienes una idea bastante clara de lo que está pasando en el corazón de esa empresa. Porque lo que hace la clase dirigente tarde o temprano termina, termina transmitiéndose a los empleados, a la persona que atiende al público. Y es una excelente manera de saber si es una empresa sana para invertir o es una porquería. Realmente va a ir a pique porque con mala gente.